Bueno mi gente, seguimos aquí ahora desde la avenida Venezuela, aquí en la discoteca Wow, la única discoteca que te pone a disfrutar y a gozar un montón. Vamos a ver a continuación lo que es un Fashion Day de todos los miércoles para este su segmento Muevete TV International por Digital 15. A continuación. Muevete TV International 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 Muevete TV International